¡Ay! ¡Ey! ¡Au! ¡Ey! ¡Ey! Mati Zuleta, el Modo Gil y el Chueco Daza Se nos están dañando los pueblos ¿Quién te puso potrerillo, potrerillo? No te supo poner nombres, poner nombres Porque yo te hubiera puesto es el peligro Potrerillo está acabando con los hombres Porque yo te hubiera puesto es el peligro Potrerillo está acabando con los hombres La moneda es la que brilla, la que brilla Pero yo de esa manera no la quiero Porque más vale mi vida, ay mi vida Porque más vale mi vida que el dinero A potrerillo yo no vuelvo más Para librarme de una puñalada A potrerillo no voy ni amarrado Porque ese pueblo está desgraciado A potrerillo no voy ni pujón Porque llamada comando el pilón Y lo que es lo chito es de Zaya Orlando y Fernando Mendoza No se aparecen por allá Para los compadres Caloy y Pablo Barra Gente buena en la guajiga A ver, Wilber, a ver, a ver Ismael Fernández El Cardenal Guajiro A veces me da pavor cuando recuerdo Que quisieron traspasarme el corazón Tres puñales le tiraron a mi pecho Pero solo hicieron blanco y mi acordeón Tres puñales le tiraron a mi pecho Pero solo hicieron blanco y mi acordeón Dice próspero valeta en su cantar Ahora que estamos tomando cruce 60 Tres puñales le tiraron a mi pecho de Rala Porque ese pueblo es lo desgraciado José Luis Ovalle, el Bambano Y Toño Pumarejo, en la región de La Mesa ¡Fabroso! Alvarito Torrado y Viznando Perpiñal ¡Eh! ¡Bajé!